Y el saludo va para el carnalito Armando Francisco López Que se encuentra en Santa María, California Y esto es puro pionario récord y ánimo carnalito Luis González Bichibicuño, nanti con chico Su animal hoy, sello incana kuniña Bichibicuño, nanti con chico Su animal hoy, sello incana kuniña Bichibicuño, nanti con chico Su animal hoy, sello incana kuniña Bichibicuño, nanti con chico Su animal hoy, sello incana kuniña Bichibicuño, nanti con chico Su animal hoy, sello incana kuniña Bichibicuño, nanti con chico Su animal hoy, sello incana kuniña Bichibicuño, nanti con chico Su animal hoy, sello incana kuniña Y gañalón, tibikashi kashi, koño kabi, y niyusha un bichin. Y también va para mi comba, Juan Diego Sánchez Santos, de El Limón Guerrero. Mi chivikunio, nanti ko yushiku, su animaloi, se encana kuniña. Mi chivikunio, nanti ko yushiku, su animaloi, se encana kuniña. Baka dike, kwa shi na kuniño, koku ni kayu, tukunio nanti ko yushiku, tunio nanti ko yushiku, tukupatanta miuyun. Koku ni kayu, tukupatanta miyusha un bichin. Gracias por ver el video